Viendo el sendero caminado, siento la fuerza de tus pasos Hoy tu magia trasciende en mi corazón Eres ejemplo de vida, eres mi punto de partida Tus huellas se han grabado en la eternidad Cuántas vidas tienes, que te encuentro en cada recuerdo Tu casa en los corazones, sigues viviendo en nuestro ser Tú sigues aquí haciendo historia, llevamos tu vida en la memoria Tú sigues aquí, tú eres ese instante de luz Tú sigues aquí haciendo historia, llevamos tu vida en la memoria Tu obra escrita está, el suelo continuará Fuiste maestro sin saberlo, caminando con pasos de fuego Hoy tu magia trasciende en nuestro corazón Cuántas vidas tienes, que te encuentro en cada recuerdo Tu casa en los corazones, sigues viviendo en nuestro ser Tú sigues aquí haciendo historia, llevamos tu vida en la memoria Tú sigues aquí, tú eres ese instante de luz Tú sigues aquí haciendo historia, llevamos tu vida en la memoria Tu obra escrita está, tu obra escrita está, y por siempre continuará Tú sigues aquí, tú sigues aquí Tú sigues aquí Tú Tú Eres